El mundo no volverá a ser el mismo después de esta fecha. ¿Qué pasará el 8 de abril? Todos los medios de comunicación están alertando sobre este evento. Después de siete años, nuevamente, Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica se oscurecerá totalmente. La luna pasará sobre la superficie del sol provocando una sombra. Durante este fenómeno, el mundo se volverá oscuro. Muchos afirman que después de este 8 de abril, el mundo no volverá a ser el mismo, ya que a lo largo de la historia Dios ha utilizado este acontecimiento astronómico para mandar señales grandes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Solamente quedan uno día para presenciar este eclipse que tiene muchos significados que podrían cambiar la vida de la humanidad en la Tierra. Se ha estado esperando el eclipse del 2024, para el cual ahora falta un día. El 8 de abril, el eclipse americano completará una equis gigante sobre el territorio de los Estados Unidos. Sorprendentemente, ese día, siete planetas se alinearán en el cielo. Este es un evento extremadamente raro y nunca más se volverá a ver. De igual forma, este gran eclipse del 8 de abril tiene algo especial, y es que increíblemente la sombra de este evento celestial pasará justamente por seis lugares de Estados Unidos, llamados Nínive, nombre del lugar donde Jonás fue a predicar antes de su destrucción. Lo más alarmante es que todo esto junto a la cometa Diablo, que será visible ese día, sorprenderá a muchos su significado. El gran eclipse total de Sol iniciará en México, luego atravesará de sur a norte de los Estados Unidos, el cual terminará formando sobre esta nación dos letras. La primera es la gran equis, símbolo que representa la muerte o la destrucción, y el segundo símbolo que se formará con el paso de este eclipse es la A, de anarquía. El diccionario significa la ausencia de poder, el desorden de un estado que no tiene suficiente autoridad para dirigir y hacer cumplir las leyes. Si analizamos el significado de las letras que formará el eclipse podemos concluir que lo que marcará este fenómeno sobre Estados Unidos es el símbolo de la muerte y la de símbolo de anarquía. El mensaje de Dios es muy claro, viene anarquía para los Estados Unidos ausencia de poder lo cual llevará a la caída y muerte de esta nación. Aparte de esto existe algo sorprendente que no es casualidad resulta que la sombra del eclipse total de Sol de este 8 de abril del 2024 pasará justamente por seis lugares de Estados Unidos llamados Nínive, tal como lo puede ver en la imagen. Algunos creen que hubo un eclipse solar total justo en el momento en el que Jonás advirtiera a Nínive que se arrepintiera o sería destruida. Esto explicaría el dramático arrepentimiento del pueblo de Nínive como se describe en el libro de Jonás. Las culturas antiguas veían los eclipses como la señal de la destrucción inminente, aunque no se ha encontrado la evidencia suficiente para ello, sin embargo, el gran eclipse estadounidense del 2024 atravesará seis lugares llamados en Nínive, ocurre justamente encima de la constelación de Cetus, la ballena. Significativamente, una etimología popular del nombre Nínive es el lugar del pez. Ahora bien, no sólo el camino del eclipse del 8 de abril del 2024 pasará extrañamente por estas seis ciudades llamadas en Nínive, también el eclipse del siglo que se dio el 21 de agosto de 2017 pasó curiosamente por siete lugares llamados Alem. El eclipse del 8 de abril no es casualidad que pase justamente por los seis lugares llamados en Nínive, el 8 de abril pasarán tres acontecimientos extraños. La primera, ese día empieza el año eclesiástico, bíblico real, lo segundo es que en el mismo día del eclipse los siete planetas formarán una línea recta desde la visión de Jerusalén y lo tercero es que, aunque el 8 de abril todas las miradas están puestas en el sol, en medio de este eclipse aparecerá el cometa que es conocido como Diablo, el cual será visible ese día justo dos semanas antes de que se acerque más a la Tierra el 21 de abril. Este próximo eclipse que se dará mayormente en los Estados Unidos no es un simple fenómeno celestial sino un eclipse especial ya que en este terminará de formar los símbolos de la décima de la muerte y la A de anarquía. Pasará por varios lugares que tienen nombres proféticos como Jonás en nivel rapto y el arca. El eclipse será todo acompañado en el cielo por los siete planetas y por el cometa Diablo. Esto nos indica que este eclipse marca a él el inicio de grandes cosas para el mundo, en especial para la Babilonia actual Estados Unidos.